Remedios caseros para las arrugas en la cara Hola que tal, remedios caseros para las arrugas en la cara. Con el paso del tiempo, la mala nutrición y el cuidado inapropiado hacen que la piel se vuelva más seca, más fina y con menos resistencia, lo que provoca las arrugas. Las arrugas también pueden aparecer prematuramente por movimientos faciales habituales. Para retrasar su aparición te presento algunos remedios naturales que puedes utilizar. Remedio número 1. Mascarilla de zanahoria La zanahoria contiene antioxidantes, por lo que es buena opción para prevenir el envejecimiento en la piel. Licua una zanahoria con un poco de agua, hasta obtener una pasta. Aplica sobre la cara y déjalo actuar por 10 minutos. Después retira con agua fría. Remedio número 2. Aceite de semillas de uva Las semillas de uva contienen antioxidantes y ácido linoleico. Se recomienda aplicar todas las mañanas después de lavarse la cara. Úsalo diariamente y en pocos días verás como las arrugas han disminuido. Remedio número 3. Gel de aloe vera Corta una penca de sábila o aloe vera y extrae el gel. Lávalo muy bien para quitarle el látex, el líquido amarillo que la cubre. Aplícate el gel sobre la cara y déjalo actuar por 10 minutos. Es importante que te asegures que sea aloe vera, ya que existen plantas muy parecidas. Remedio número 4. Aceite de oliva prensado en frío Masajea la piel limpia con este aceite. Hazlo con movimientos circulares antes de irte a dormir. Puedes dejarlo toda la noche. El aceite de oliva es muy bueno para desaparecer las arrugas del rostro. Remedio número 5. Mascarilla de aguacate Uno de los mejores remedios para quitar las arrugas. Prepárate una pasta con la pulpa del aguacate y aplícalo sobre tu rostro. Hidratará y mejorará la textura de este y el tono de la piel. Recomendaciones finales Para retrasar la aparición de las arrugas, te recomiendo hacer lo siguiente. Trata de dormir boca arriba. Esto es muy incómodo, pero es la mejor posición para prevenir las arrugas. Evita fumar. El tabaco reduce la circulación de la sangre a los capilares. Reduce el oxígeno y los nutrientes en la piel. Las personas que fuman experimentan arrugas a muy corta edad. Incluso existe una condición llamada cara de fumador, la cual es una piel muy arrugada. Aunque la persona sea muy joven, también es importante beber suficiente agua. La hidratación es importante para mantener una piel saludable. Si consideras que la información que comparto contigo te ha sido útil, te pido un favor. Dale un me gusta a este video y compártelo a tus redes sociales. No olvides suscribirte al canal para que recibas todas las semanas nuevas publicaciones sobre remedios naturales y estilo de vida saludable. Aquí tienes otros videos que seguro serán de tu interés. Gracias por ver y hasta el próximo video. En el próximo video. Gracias por ver el video.